Por fe. ¿Crees que recibirás algo de alguien que te lo prometió, pero sin haber llegado el tiempo de Dios? No. ¿En quién tienes tú puesta la fe? ¿En un hombre o en Dios? Si la tienes en Dios, todo está bien. Tienes la mejor parte, la que nadie te puede quitar, porque ha venido de él. Así es que nuestra fe no está en nuestras cualidades o posibilidades. Segunda de Corintios 5.7 dice, Vivimos por fe y no por vista. Esto es, que vivimos en fe en lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11.1 dice, La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y primera de Juan 5.4 dice, Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El himno por fe dice, Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a él, como viendo al invisible protector vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Por fe los montes se moverán si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Es por fe que veremos a nuestro Dios, que viviremos y caminaremos junto a él. El Señor te bendiga. Amén.